Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí en otro capítulo de Black Mesa Source y lo dejamos donde la otra vez, aquí al parecer no se puede abrir nada y tenemos aquí a los soldados peleando contra este mastodonte que quizás no debería de habermelo cargado, la verdad si había que correr vale, vale de momento este bicho creo que no me lo puedo cargar a esto sí, pero voy a llevar un poco de cuidado porque aquí está reventando todo vamos a ver qué encontramos por aquí vale, por ahí estaba el bicho, por ahí no se puede salir hostia, ¿está todavía o no? vamos a ver uy, sí, me alo, me alo coño con el chacho, no me deja, no me deja ni respirar vamos, vamos vamos vale, fuera los dos aliens estoy acostumbrado ahora que estoy jugando al al Resi de Nevis que desaparezcan los cadáveres de los enemigos cuando te los cargues y me parece hasta raro que se queden ahí ay, si es que como se añoraban estos juegos clásicos vamos a ver qué hay aquí guardia herido Jesús hostia amigo, pues si me vuelan la cabeza de aquí no salimos ninguno vivo voy a recuperarme la energía vale, y como no, este está roto vale, pues tengo que que recuperar el S, la energía, según me ha dicho el el policía este vamos a ver si puedo coger un poco de ammunition debería estar a salvo, vale pues muchas gracias, hombre coño, no le he metido a el bicho este bueno a mi palo vale, a la mierda vale, ahora vamos a ver he venido de la zona de allí supongo que a lo mejor habrá que ir por aquí a ver si encuentro algo de vida nada como no, no hay nada por aquí, por abajo, no hay nada me cargo los enemigos que quedan y nos vamos vamos a ver que nos encontramos por aquí puerta cerrada un escape de gas yo también gastando aquí balas de de la esta me he cargado los dos a no que estos bichos siempre son bastante molestos porque no paran de saltar y no saben dónde están como son de colos carne vale, cerrado chapao ya aquí aquí no se puede subir vamos a ver tampoco hay nada sigue estando cerrado y ahí tenemos otro amigo nuestro que fuera a la mierda vale, no ah, no, por aquí es por donde he venido yo me lío ya madre de dios la que habéis liado en un momento voy a cogerme la escopeta que ahora mismo llevo más munición hay que ser listo también míralo han volado en pedazos como diría el gran Duke vamos a ver que nos encontramos por aquí vale si me caigo ahí hostia joder espérate supongo que por aquí a lo mejor se puede ir ¿no? vamos a ver si, claro, hombre o no espérate, espérate creo que no, ¿eh? pues espérate a lo mejor ah, vale porque está eso aquí arriba que me impide el paso voy a ver tiene que haber seguramente por aquí algo pues por este hueco no puedo pasar a ver ¿qué más hay por aquí? uy que me encierra esto chacho que me quieren chafar a ver ah, mira por aquí ah, mira, claro, claro aquí hay unas escaleras es justo y aquí una puerta perfecto para adelante hostia ya le hemos liado con las torretes fuera toma munición no me dan más ¿eh? que rata, ¿no? vamos a ver cuánto me han dado de heranda completa ¿no? oh y tengo ja tengo también los este los lanzamisiles esos que lleva la metrallita esta vamos a ver aquí se abre nada sigamos para adelante bueno ya puedo usar aquí la metralladora porque bueno la submaching ya que supongo que los soldados me darán más munición hostia hostia que la liamo aunque mueren después pum hostia que se me ha ido el ups perdón un momentico pero se me acaba de de quedar pillado el ratón y se ha quedado eso disparando sol vale fuera y tiene que venir otro ¿no? digo yo bueno me habéis dejado con el escudo casi vacío pero pero lo perdonaré la granada casi que no la uso ¿no? I won't clear hostia ahora ya hay algo vale no por ahí mejor no tirarme supongo que aquí habrá más soldaditos vale fuera a tomar por saco a los dos vamos a ver qué más encontramos por aquí a ver si hay algo para activar el el famoso interruptor anda estos son mi marca esos los pc aquí no hay nada ahora mismo esto se ve que lo han decorado un poquito en este mod y aquí bueno ahí están las cuatro instalaciones y mira aquí tenemos recupérate la armadura vale otra cosita hecha aquí o que por aquí se sale a donde me he cargado el tío este no justo al lado contrario vale pues por aquí no hay nada ahí hay un ascensor pero esto se puede romper o no no se puede romper aquí hay un ascensor pero de todas formas aquí había también una cosa para bajar voy a investigar un poco y si veo que tal ya bajo directamente vale no esto es eso que sale roto bueno me voy a bajar por el ascensor ah no que no va que no va que no ah vale vale entonces si tengo que bajar tengo que bajar por aquí aunque me haga un poquito de daño por aquí o por aquí espérate bueno así así la lío menos vale hostia los perros me han cabrones me habéis ahí pillado hostia me han me han pegado ahí un cepillo guapo vamos a ver vale me han investigado un poco la zona antes a ver si encuentro un poco de munición o algo nuevo o alguna arma nueva no recuerdo donde salía la valleta creo que ya después cuando cuando bajas de cuando sales a la superficie creo recordar vamos a ver aquí que hay vale aquí es donde se supone que debería haber bajado el ascensor vamos a ver si hay algo por aquí pero no bueno yo como no me cuesta trabajo bajaré por las escaleras vamos a ver que hay por aquí más vida vale aquí esto me huele a a buzle de estos que tienes que hacer algo vale aquí está la sala se supone que esto es lo de la energía ¿no? y esto está roto vale a ver se puede seguir bajando por aquí voy a trastear un poco esto pero no sé si se puede seguir bajando esto está on pero esto está off vale lo pillo claro porque esto se lo han cargado voy a seguir bajando entonces uy que le doy un porrazo al micro si oís algo raro esto no me da no me gusta un pelo vale esto está lleno de agua supongo que habrá que claro esto es un generador eléctrico vamos a ver uy que oído yo ah vale nuestro amigo el médico mejor hay que romper esto o algo vale si justo era eso y la máquina ya parece que funciona ¿no? pues vamos para arriba me recuerda a las paredes del Duke Nuke en 3D que me acuerdo cuando tenían así un pico raro era para vale pero ahora que o sea ah vale si puedo activarlo ¿no? hot vale sube hasta el máximo y hostia vale ya pasa rápido se supone que ya puedo subir ¿no? pero esto no me sube vaya timo bueno pero la la energía está ya restaurada que es lo que que es lo que importaba ¿no? vamos a ver esto también está no no hombre no vamos a ver si está todo vale al máximo y si dos botones y ya está vámonos vale vale no que tenía un presentimiento de que esos ventiladores servían para algo y creo que sirven para algo pero no sé exactamente a lo mejor hay que darle alguna palanca por aquí hay que darle más potencia ah vale sí justo ¿dónde está amigo? fuera claro restablezco la energía y ahora nos tocará seguramente ir hasta donde estaba el bicho ese y supongo que ahí habrá algún gran día o algo no tengo no tengo de esto con la leche yo pensaba que sí vale fuera a ver que hay aquí aquí había que activar algo no y ya supongo que puedo ir hostia que estaba aquí el cabrón estaba con la escopeta voy a ponerme la escopeta que estos mueren de un tiro con la escopeta vale supongo que ya está ¿no? me puedo ir espérate que me pierdo yo por aquí no es por el otro lado Ismael es por el otro lado hostia con la mierda esta del veneno no veo la hostia me queda me queda nada de vida tengo que encontrar una máquina o algo porque si no ahí esto estaba vacío me cago en 10 what the fuck mira aquí tenemos vida no tenemos es munición de del lanzapepo ¿no? sí, espera ahora, vale ahora se supone que ya podemos activar el sistema este digo yo venga vale supongo que es aquí ¿no? donde tengo que activar las válvulas vale, el tren hay que activarlo supongo que desde ahí abajo ¿no? vamos a ver pero es que no sé ahora mismo para donde tengo que ir vamos a ver mmm, pues yo creo que hay que ir por ese túnel ¿eh? yo creo que sí, tú corre, tú corre corre, 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 corre vamos a ver hostia, aquí hay algún botón o algo hostia, hostia vale, aquí hay un botón fire ¿no? como para ponerme voy a pasar por aquí ahora ¿sabe? ahora sí ¿no? vale a la mierda el bicho otro bicho menos madre mía, esto no me suena a mí que estuviera en el primer hard life lo de ponerlo los enchufes, no me suena, no sé por qué bueno, ya está ¿no? ahora ya no hemos cargado el bicho vamos a subir por aquí si puedo si puedo hostia vale, ahora un brazo a ver si puedo curarme un poco por lo menos coge escudo lo que hay bueno, pues nada el bicho está ya muerto y bien muerto y ahora vamos a ver si puedo coger el el tren que me lleve a la salita míralo, ahí está ¿no? de aquel digo yo vale si uno de estos será voy a coger el que quiera ¿no? voy a coger el del medio que mola vámonos o bueno, espérate este tendrá que tendrás que darle la vuelta a esto ¿no? hombre, de Dios si, justo vámonos uy, no, no, no quiero que te pare que se ve que no me puedo mover con el personaje me recargas y eso un cohete vale 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 pues se lanzará el cohete vale vale déjame a ver si tiene algo interesante por aquí que no ah, vale no, no tiene nada joder podría tener un arma o algo vámonos vámonos para abajo no, esto tiene que haber bajado algo weh, 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 weh aquí no sé si te salía algún soldado por los lados ahora es con cuidado un poco aburrida esta bajada hostia, hostia, hostia hay algo por ahí encarrilado bueno, pues chavales hasta aquí llega otro capitulito de Black Mesa y por ahí estoy oyendo algo que se está quejando y nada chavales espero que os haya gustado like, favoritos y hasta la próxima chau